¿Qué pasa con la pobreza? Ok, a ver esa lona que dice, quebraron Pemex. Que esta lona queda, ahorita que vienen las candidaturas y que pasen los mismos candidatos del PRIAN a pedir el voto, con esto se van a ir a engar a su madre. Y no solamente eso, de esto vamos a hablar en unos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. ¿Qué pasa con la pobreza? Esto que hizo, no volverán a molestarlo y así se las deberían de aplicar en todo México. Vamos a ver nuevamente esto. Ok, a ver esa lona que dice, quebraron Pemex, nadie dijo nada. Quebraron a la CFE, nadie dijo nada. Endeudaron al país, nadie dijo nada. Sacaron las arcas y nadie dijo nada. Hicieron que la pobreza fuera un modelo perfecto para quedarse en el poder y nadie dijo nada. Por fin llega alguien a cambiarla y a transformar todo esto. Ahora sí sale un puñado a quejarse de todo. Ok, a ver esa lona que dice, quebraron Pemex. La verdad que esta lona está muy buena, inclusive se empezó a difundir en redes sociales. Y pedían, a ver, mándenos una copia de esa lona para mandarlos a engar a su madre, a todos. Y sí, miren, de hecho, aquí está. Quebraron a Pemex, nadie dijo nada. Quebraron a la Comisión Federal de Electricidad. Y nadie dijo nada. Endeudaron al país, nadie dijo nada. Hicieron de la pobreza un modelo perfecto para quedarse en el poder. Nadie dijo nada. Me salté uno. Saquearon las arcas, nadie dijo nada. Por fin llega alguien a cambiar y transformar todo esto. Y ahora sí sale un puñado de idiotas a quejarse de todo. Cosas de preanistas y aliados. La verdad que excelente lona. Y esto que hizo este ciudadano, pues se está difundiendo en redes sociales. Y es una buena práctica, pues, para mandar a engar a su madre, a los del PRIAN. Y así se las deberían de aplicar en todo México. La verdad que sí, así lo deberían hacer en todo México. Porque ahorita van a salir a pedir el voto de los ciudadanos. Y qué bueno que vean esta lona pegada. Para que directito mejor me golpeen y que se vayan a la chingada. Y es que hay que reconocer qué es lo que es el prianismo. Miren ustedes. Ese es otro logro de López Obrador. Antes te mandaban a Fox, te mandaban a Calderón, te mandaban a Ricky Ricky Canallín, te mandaban a sus voceros. Ya no les creen. Entonces tuvo que salir el poder detrás, que es Claudio X. González, a dar la cara. O sea, los desnudez y tú que eres el que maneja la oposición, tú y toda la bola de evasores fiscales y de impuestos, tienes que dar la cara. Entonces son los que están dando la cara. Pero también tienen cero credibilidad. Tiene cero credibilidad esta alianza PRI-PAN. Porque todos los tiempos nosotros lo decíamos y López Obrador lo decía y siempre son lo mismo. El PRI-PAN. Duermen juntos. No, ¿cómo creen? Y ándale, en 2021 hacen una mega. ¿Ven que son lo mismo? Esto que dicen es muy cierto. Tienen cero credibilidad y son lo mismo. AMLO ya lo había dicho desde hace mucho. De hecho, ahorita les voy a pasar un video de las predicciones que ha hecho AMLO a lo largo de su trayectoria y que muchas eran ciertas. AMLO ya lo había dicho desde antes, pero salían con eso de que AMLO era un peligro para México, etcétera, etcétera. Vamos a ver esto para todos ustedes. ¿Cuál es el proyecto de nación que tú representas y el que representamos nosotros? Porque eso es lo más importante, dependientemente de este debate o de esta discusión, como se le llame. Lo más importante es que hay una camarilla, un grupo compacto, algo muy parecido a una mafia. De sinvergüenzas, de raperos, que deberían de estar en la cárcel si viviésemos en un estado de derecho. Cuando gobernó Salinas, nunca le vi la cara. Y tengo un orgullo, no solo no le vi la cara, era yo dirigente en el estado y cada vez que Salinas llegaba a Tabasco, nosotros protestábamos. Cuando Salinas estaba en su apogeo, cuando se le quemaba incienso en todo el país, por la mayor parte de la clase política del país, siempre nosotros sostuvimos que Salinas era un farsante, que nos iba a llevar a esta grave crisis económica y de bienestar social, cuando ustedes estaban de aplaudidos. Advirtió que si ganaba Enrique Peña Nieto, vendería Pemex, y esto lo dijo en el 2011. ¿Para qué quieren a Peña Nieto en la presidencia los que realmente mandan en el país? La respuesta es obvia. Quieren seguir haciendo jugosos negocios al amparo del poder público. Quieren seguir con la política de pillar. Además, les ayuda a Peña Nieto porque ha venido diciendo en la campaña que va a privatizar Pemex. No conoce, no ha leído el artículo 27. Pemex no es del gobierno, es de la nación, es del pueblo de México. Su asesor principal, Videgaray, que también viene del gobierno de Salinas, fue asesor de ASPE, dijo a una publicación en Estados Unidos que la primera acción de Peña va a ser la privatización de Pemex. El regreso del PRI a la presidencia sería como el retorno de Santana. Acabarían con todo. Se los puedo asegurar. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no mintió, advirtió también que el PRI y el PAN se unirían para aprobar las reformas estructurales de Peña Nieto en el 2011, tal como sucedió. Con sólo este recuento general de reformas aprobadas por los partidos de la mafia del poder, nadie debería dudar que el PRI y el PAN, que desde hace tiempo, están fusionados y representan a los mismos intereses. Por eso, tampoco es exagerado sostener que la maniobra o el señuelo del regreso del PRI a la presidencia sería como el retorno de ese dictador que fue once veces presidente de México, Antonio López de Santana. Si regresara el PRI a la presidencia y toco madera, acabarían con todo. Tregarían los recursos naturales del país, venderían Pemex, la industria eléctrica, privatizarían por completo la educación, la salud y la seguridad social y terminaríamos como esclavos en nuestra propia tierra. Ni PRI ni PAN, no más engaños, no más injusticias, no más corrupción, no más saqueo, no más sufrimiento para nuestro pueblo. Vamos por un camino del todo nuevo. ¿Por qué no? Porque no se necesita y además, porque el propósito no es ayudar al pueblo de México, sino apropiarse de la utilidad del petróleo, apropiarse de la renta petrolera. Pero, por ejemplo, ¿qué tiene de malo, señor López Obrador, el compartir el riesgo en la exploración, en la perforación y producción de petróleo con empresas extranjeras? No hay riesgos. Es riesgos para el país, Jorge. Son riesgos para la nación. Para las empresas petroleras extranjeras que ambicionan quedarse con la renta, no es ningún riesgo. Yo te diría que es a todas luces un robo lo que quieren llevar a cabo, lo que quieren consumar. ¿Cuál es el aspecto político de esto? ¿Cuál es el aspecto político de esto? ¿Por qué cree que el presidente Peña Nieto lo quiere hacer? Es que Peña Nieto se comprometió en el extranjero para entregar las ganancias del petróleo, parte de las ganancias del petróleo. Y esto sería muy grave, Jorge, porque tenemos nosotros presupuesto gracias al petróleo. De cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos provienen del petróleo. Si se entrega la renta petrolera a particulares nacionales y sobre todo extranjeros, pues no habría presupuesto para la educación pública, para la salud, para el desarrollo de México. Es una gran irresponsabilidad y es a todas luces un atraco. Nosotros no vamos a permitir eso, por eso nos vamos a manifestar pacíficamente el 8 de septiembre, un domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, porque ¿sabes lo que quieren hacer? Quieren compensar lo que se dejaría de recibir al entregar el petróleo a extranjeros. Lo quieren compensar aumentando los impuestos. Quieren aumentar el impuesto al valor agregado, el IVA. Quieren cobrar IVA por alimentos, por medicamentos, transporte público. Quieren aumentar el impuesto sobre la renta. Entonces, es realmente algo inaceptable. Y pese a todos los ataques, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha demostrado saber exactamente de lo que hablaba. Por eso, la verdad, así como en esta luna, donde los ciudadanos se dieron cuenta de la verdad y mandan a disminuir a su madre a los del PRIAN, todo es justificable y con justa razón. Porque de esto no se acuerdan los chayoteros. Se burlaban del presidente. Decían que era un peligro para México, pero como ustedes mencionan en el chat, José Barrón, de igual manera, vemos aquí que dice, la verdad que sí, porque todo se cumplió. Este es el presidente, un hombre que ha caminado con el pueblo que yo no voy a dejar y que ha visto la necesidad. Por la gente humilde y por la gente pobre. Ese es el propósito principal de nuestro movimiento. No es nada más llegar a los cargos públicos. Bien lo dijo el presidente, el propósito es ver por los más necesitados, por los pobres, no llegar nada más a ocupar un cargo público. Y es que el presidente siempre desnudó a lo que es el PRIAN y había predicho que ellos estaban juntos, tanto el PRI como el PAN. De igual manera, predijo los gasolinazos, se burlaban de él en los programas en vivo de los chayoteros, porque todos, todos, no les importa lo que son los mexicanos. Entonces, todavía vemos aquí, en esta entrevista que le hace Ramos, cómo dice cínicamente, pero que hay de malo, López Obrador, que se quiera privatizar para ayudar a los mexicanos. ¿En qué madre nos han ayudado a los mexicanos las privatizaciones? Si a partir de que hubo la famosa reforma de Peña Nieto, lo primero que sucedió fueron los gasolinazos. Eso fue lo que llegó. ¿Quiénes resultaron afectados? El pueblo de México. ¿Quiénes resultaron beneficiados? Peña Nieto y todas las ratas que estaban en el poder. Al pueblo siempre le ha llevado la chingada, nunca les ha importado. Por eso esta lona que presenta este caballero, la verdad que es la mejor manera de mandarlos a chingar a su madre y que todo se debe aplicar en todo México. Ahorita van a salir a pedir el voto. Cuando vean esta lona, pues es una mentada de madre y yo creo que de una vez se dan la vuelta y se siguen su camino. Y pero ustedes vean que todo lo que ha hecho el presidente ha sido para beneficio de toda una nación, del pueblo de México, inclusive hasta levantando el nombre de México en alto, ocupando ahorita el lugar número nueve, como uno de los países más poderosos y ricos del mundo, ya desbancando a Japón. Se ha pronosticado en otros países que México será potencia mundial. El peso ante el dólar está bajando a dieciocho sesenta y tanto. O sea, el presidente ha demostrado, a pesar de que lo tomó en pandemia, que lo que le importaba era cambiar a México para bien, no para mal y llegar a robar. Por eso esta lona, yo creo que sí es importante que la copiamos los mexicanos y la empecemos a aplicar en nuestros hogares. ¿Qué es la lona que dice? Quebraron Pemex, nadie dijo nada. Quebraron a la CFE, nadie dijo nada. Endeudaron al país, nadie dijo nada. Sacaron las arcas y nadie dijo nada. Hicieron que la pobreza fuera un modelo perfecto para quedarse en el poder y nadie dijo nada. Por fin llega alguien a cambiar y a transformar todo esto. Ahora sí sale un puñado a quejarse de todo. Ok, a ver. Sí, nadie dijo nada mientras nos daban en la madre a los mexicanos como tal y lo predijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más llegó AMLO a cambiar al país y sale un puñado de idiotas. Pues, a empezar a ladrar. Por eso, ahí está la lona, miren, para quienes la quieran copiar, porque de hecho en redes se está difundiendo. Dicen, yo quiero esta lona. Ahí está aquí, miren ustedes. Véanla, pueden copiarla y empezar a prepararla para ponerle la puerta de sus hogares. Quebraron a Pemex, nadie dijo ni madre. Quebraron a la CFE, nadie dijo ni madre. Deudaron al país, nadie dijo ni madre. Saquieron las arcas y nadie dijo ni madre. Hicieron de la pobreza un modelo perfecto para quedarse en el poder y nadie dijo ni madre. Por fin llega alguien a cambiar y transformar todo esto. Y ahora sí sale un puñado de idiotas a quejarse de todo. Cosa de pianistas y aliados. Y lo he dicho antes. Hay que ser demasiado estúpido o demasiado pendejo para creer que los mismos que destruyeron al país hoy vengan a convertirse en los héroes y salvadores de México si ya sabemos la clase de calaña y caca que son estos personajes. Y lamentable que todavía hay algunos pendejos que se ponen la camiseta del PRI, del PAN, del PRD esperando que les tiren un hueso como perros. Cuando al final le van a dar una patada en el hulo. Y no les van a dar nada. Pero ahí están mendigando como hacían antes para poder tener un beneficio. Dejen de estar de pendejos. Se los digo sinceramente. Mexicanos despierten. Dejen de estar de pendejos y de lame huevos. Hay un hombre que llegó a México a cambiarlo. Y muchos de los que están ahorita lamiéndole los huevos al PRIAM están recibiendo sus padres o sus abuelos becas. O lo apoyo a adultos mayores. Sus hijos están recibiendo becas. Lo de los jóvenes construyendo el futuro. Y aún así todavía hay gente. Porque he visto gente que está en la cola esperando su apoyo adulto mayor. Y quejándose de este gobierno. La verdad que también así como hay gente agradecida. Hay gente malagradecida desgraciadamente. Que no se dan cuenta que vivíamos en la miseria. Y que si este sexenio lo hubiera tomado el PRIAM. Nos estaría llevando la chingada. Pero en serio. Súper endeudado el país. Nosotros con la inflación hasta no más. Hubieran aumentado igual el IVA. O sea, a estos cabrones nunca les ha importado el pueblo de México. Nunca les ha importado los ciudadanos. Solo les importa estar en el poder. Y que nosotros los mantengamos como sanguicuelas y parásitos del erario público. La mayoría de los políticos a eso ha llegado al poder. Sin embargo, un hombre nos devolvió la esperanza. Porque llegó y no llegó a robar. Llegó a ayudar al pueblo. Llegó a voltear a ver a los olvidados. A la clase obrera. A la clase trabajadora. Es por eso que mucha gente apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hay que salir a arrasar y a dejar en el olvido a todos estos prianistas que han traicionado al pueblo de México. Ciudadano, manda a chingar a su madre al prián. Con esto que hizo, no volverán a molestarlo. Pues ahí está la lona, ya la vieron. Pueden copiarla. La verdad que aquí en nuestra casa la vamos a copiar también. Y la vamos a poner afuera. Y aparte yo le voy a añadir. Y que chinguen a su madre todos los del prián. Bueno, eso yo se lo quiero poner. De más, pero ahí está la lona. Ya la vieron. Quienes quieran usarla. La verdad que está muy buena este slogan de esta lona. Y lo que dice, pues, es muy cierto, ¿no? La verdad, ya escucharon igual al presidente como tenía voz de profeta. Y desde antes ya había predicho lo que iban a hacer estos personajes. Y así fue. Pero, ¿qué decía la oposición? AMLO es un peligro para México. Sin embargo, eso era lo que decían en todos los medios chayoteros. Lo que dice, lo que decía la oposición. Y todos aquellos arrastrados que vivían de algún beneficio de estos gobiernos corruptos. Pues ahí está. Ciudadanos manden guiar a su madre al prián. Con esto que hizo, no volverán a molestarme. Y también nosotros lo podemos hacer para que no nos vuelvan a molestar. Yo de paso le voy a añadir. Y que chinguen a su madre todos los del prián. Con todo respeto. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal Informa24 de su buen amigo Charly. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México. Y se sigan ardiendo los derechanos, claro que así. Gracias por ver el video.